No será así. De hecho, hubo un debate muy intenso al respecto, pero que también tiene como presente un problema muy latente que nos ha tocado vivir a todos, Mario, y es el hecho de cómo Odebrecht, por ejemplo, se sometió a un procedimiento de colaboración eficaz. No brindó toda la información, iba brindando la cuenta gotas y los del equipo especial simplemente se allanaban cada vez que salía una nueva información. Y finalmente el procedimiento de colaboración terminó durando no uno o dos, sino muchos más años. Y yo creo que ese problema originó que también los congresistas de la República adviertan de que se debe tener un plazo no tan extenso de cara a brindar toda la información. Es decir, si ya una persona reconoce o una empresa reconoce haber cometido delito, pues tendría que poner en la primera oportunidad todas las cartas sobre la mesa. Es decir, he cometido todos estos delitos la información que yo voy a ofrecer para este procedimiento. Sin embargo, los casos han demostrado que eso no sucede así y que más bien de acuerdo a sus conveniencias, tanto de los fiscales como de los propios imputados, van brindando la información. No toda, sino más bien una información parcial. Yo estoy de acuerdo con una limitación, solamente que esta limitación de ocho meses, creo que cuando es un delito ordinario son ocho meses del plazo máximo, si hay una complejidad adicional, pues doce, y si se trata de crimen organizado, pues habría el doble del plazo, que sería el de dieciséis. Yo creo que para crimen organizado y delitos internacionales es muy poco el plazo que establece esta norma. Yo estaría de acuerdo con más bien extenderlo un poco más, de cara también a materializar la complejidad de las propias situaciones de una colaboración eficaz, porque a veces no es uno solo el que se somete a este procedimiento, son varias personas, empresas, entre otras. Pero yo creo que...